¡Eso, Batman! ¡Sal corriendo! ¡Escóndete! Creía que iba a matarme. Gracias. 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 va a contestarme. Os doy una misión muy sencilla, pegar un par de malditas máquinas. ¿Y qué? Ni siquiera eso sabéis hacerlo bien. Espero que Batman os haya partido hasta el último hueso. Espero que estéis tirados intentando respirar desesperadamente, con las costillas fracturadas y los pulmones perforados. Y si no, más os vale reunir las pocas fuerzas que os queden y huir, porque cuando haya acabado con el murciélago, iré a por vosotros. Y si no, más os vale reunir las pocas fuerzas que os haya gustado. ¡Arkham City! Ya, pues sí que vamos a mejorar. ¿Habías dicho que Batman no podría burlarlo? ¡Cuidado, es el murciélago! ¡Batman! ¡Batman! ¡Baja aquí y pelea, Batman! ¡Van aquí, Batman! ¡No es que te da miedo! ¡Vamos a hacer que esto te duela! ¡Arkham City va a arder! ¡Vamos, Batman! ¡Ven a pelear conmigo! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué te pasa, Batman? ¿Eres demasiado gallina para enfrentarte a mí? ¡Pues te verías! ¡Van aquí, Batman! ¡No es que te da miedo! ¡Vamos! 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 Este sitio es peor que cualquier prisión Y he estado en todas Es el murciélago Por mí puedes quedarte ahí arriba toda la noche Siempre he sabido que eras muy gallina para enfrentarte a mí Baja aquí y... Demuestra que me equivoco Baja aquí y déjame que te mate ¡Te vamos a machacar! Tenemos la baza Pido más dinero Solo un par de hamburguesas Bienvenidos al Instituto de Historia Natural ¡Gracias! ¡Gracias!